En el Palacio de Carondeles se reunieron los ministros de gobierno María Paula Romo y de finanzas Richard Martínez con los representantes de varios municipios de nuestro país. El tema de análisis fue el plan de pagos para la devolución del IVA. María Mercedes Granda se encuentra en el Palacio de Gobierno para ampliarnos los detalles. Adelante María Mercedes. Mucho gusto, estamos en vivo. Quisiera preguntarle si es que nos puede contar un poco sobre esta reunión que se está llevando a cabo. Conocemos que era una rueda de prensa con algunos representantes de los municipios justamente para conocer lo que implica el plan de pagos para la devolución del IVA. Si nos puede adelantar un poco sobre el tema. Bueno, correcto. Primero, el gobierno nacional tiene contacto directo con las autoridades locales. Yo personalmente recorro el país y escucho siempre a las comunidades, también a las autoridades respecto a sus requerimientos y sus necesidades. Trabajamos juntos, coordinamos proyectos, coordinamos programas y en este caso estamos buscando una solución a trazos de pagos de IVA. Se ha presentado un proyecto por parte del ministro Martínez y entiendo que está siendo acogido por los señores alcaldes. Al momento, ¿cómo se llevará este plan de pagos? Yo creo que los detalles se los va a dar el ministro de Finanzas junto con Raúl Delgado, pero es una programación de pagos que nos permite, insisto, poner al día las cuentas con los municipios del país, con los gobiernos autónomos también a nivel de consejos parroquiales, de consejos en la ruralidad y todo eso estamos avanzando. Sabemos que usted participó. Tal vez si nos puede adelantar las palabras que compartió con los representantes de los municipios. Bueno, eso, que hoy más que nunca el país tiene que estar unido, que tenemos que dejar de lado diferencias políticas, trabajar juntos en función de resolver los problemas de la gente, en función de construir un mejor país. Ese tiene que ser el enfoque, esa ha sido mi posición desde que empecé en la vicepresidencia de la República, eso es lo que nos permite llegar a acuerdos, a consensos y esa va a ser la línea del gobierno hasta que terminemos nuestro mandato. Señor Presidente, ¿cómo ve usted el proceso del debate de la ley de crecimiento económico? Cuando hay división en Alianza País, sostienen que el tema monetario se lo debe dejar para tratarlo después. Vean, estamos escuchando atentamente todas las observaciones, estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a hacer correcciones de ser necesario, eso es todo lo que le puedo decir al respecto. Esperamos que el país pueda contar con una ley que nos permita tener mejoras para todos. La ley trae algunos temas importantes, la ley trae la condonación de intereses y multas para los estudiantes, más de 8.000 estudiantes que no han podido devolver las becas con las cuales fueron a estudiar, la ley trae la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la ley trae algunos beneficios que sería triste que los ecuatorianos no puedan ver. ¿Y señor Vicepresidente, se la puede dejar de lado el tema monetario? Yo he visto las críticas al tema monetario, me parece que son todas corregibles y reforzables, muchas de ellas equivocadas por campañas de desinformación. Insisto y debo de reiterar a la ciudadanía que por favor nos esforcemos para informarnos bien. Hoy cada vez estamos más expuestos a la desinformación, a la mentira. Tratemos de informarnos bien, usemos medios de comunicación oficiales, periodistas serios, porque en verdad hacemos mucho daño al país con las campañas de mentiras y desinformación. Gracias a todos. Bueno, estas han sido las palabras del señor Vicepresidente luego de participar de la reunión que han mantenido las distintas autoridades de gobierno, entre ellos la Ministra María Paula Romo y el Ministro de Finanzas Richard Martínez. Adicionalmente conocemos que en pocos minutos ellos saldrán, nos darán detalles de esta reunión que han mantenido y nosotros continuaremos aquí en la Presidencia para llevarles toda esa información en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes.